Antes de terminar la campaña en Luega, los alemanes iniciaron el ataque al oeste, hacia Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El plan era continuar la guerra relámpago que tan exitosa se había demostrado en Polonia. En Vanguardia se dispusieron 10 divisiones blindadas, una de parqueidistas y otra de aerotransportables. 125 divisiones más deberían progresar al amparo del éxito de la Vanguardia. Las tropas alemanas se integraban en los ejércitos XIV, VI, IV, XII, II, XVI, I y VII, apoyados por el ejército acorzado de Kleis. El mando alemán estaba dirigido por von Bock, por el norte, Rundstedt por el centro y Leib por el sur. El 10 de mayo de 1940, Laya y Rotterdam fueron bombardeadas mientras los nazis cruzaban la frontera. Cuatro batallones y un regimiento aerotransportado fueron lanzados sobre Rotterdam, Dordrecht y Muergic, mientras que Laya caía ante un batallón de parqueidistas y dos regimientos aerotransportados. El bombardeo de las ciudades sirvió de fondo al paso de una división panzer que avanzó sin obstáculos hasta enlazar con los aerotransportados de Rotterdam. Dos días más tarde, Holanda entera caía bajo las botas alemanas. El grueso del ataque a Bélgica recayó en el sexto ejército de Rechenau, quien se encontró con una dura oposición en el fuerte Evenemail. 500 soldados aerotransportados cayeron sobre los puentes por sorpresa, tomándolos y permitiendo el avance hacia el oeste de dos divisiones panzer, al tiempo que el fuerte caía irremisiblemente. Convencidos los aliados de que el ataque principal se estaba produciendo en Bélgica, el avance de los blindados del decimonoveno cuerpo de Buderian y 50 divisiones más por las órdenes fue apenas un paseo al que los franceses sólo pudieron oponer algunas unidades de caballería y la primera división. Con el objetivo de impedir la llegada a la costa, tropas francesas, británicas y belgas formaron una barrera que no obstante no pudo impedir la toma de Aveville por la segunda división panzer, lo que le situaba en su retaguardia. La única oposición contundente se produjo el 21 de mayo en Arras, cuando 70 carros pesados británicos tropezaron con el 25 regimiento panzer de Rommel. Sin embargo, el intento británico fue detenido, no sin causar cuantiosas bajas entre las filas alemanas. Cercadas Boulogne, Calais y Gravelins, la única vía de escape para unas tropas exhaustas era el puerto de Dunkerque. Miles de soldados británicos y franceses llegaron a las playas de Dunkerque, debiendo esperar en fila para ser embarcados. Unos 300 barcos pequeños transportaban a las tropas desde la playa hacia las embarcaciones mayores que en número de 600 esperaban en aguas de mayor calado. Un intenso fuego de artillería causó numerosas bajas entre los aliados, a tiempo que los estuca alemanes castigaban la playa y lograban hundir algunos barcos que se defendían con sus baterías antiaéreas. Los impactos se producían por todas partes, causando miles de muertes. A pesar de las dificultades, cerca de medio millón de hombres fueron evacuados en apenas una semana. La operación Dinamo había concluido.